Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo Porque no soporto el dinero Con amor a la distancia, fortalece la confianza Termina siendo una odisea Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Dime, dímelo, dímelo, dímelo Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Y entonces sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo me está matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Te veré el final del camino Te veré el final del camino Si así lo quieres el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Nadie más que tú Yo sé que te hace Pero lo que quieres fue a ti Y con cojo Te toca con mi nombre Yo soy de todo lo que quiero Te veré el final Tú me pones mal Y no puedo evitar Cuando te veo Mónel tonto Yo me siento mal Déjame adivinar Y no te dejas fumar En cambio conmigo Penderlo a poco Tentando por ti Más que te puso Cuando me contigo Puedo preguntar ¡Gracias!